Hola amiguitos de YouTube, yo soy Sofífer. ¡Ay! ¿Qué creen amiguitos? Hoy les voy a enseñar a dibujar un casimerito. Bueno, lo que vamos a necesitar es... ...una hoja blanca... ...crayolas... ...y es lo único. Vamos a irnos a la mesa. ¡Ay no! ¡Yujú! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Ay, ay! Bueno, vamos a comenzar dibujando. También necesitamos... ...una taza de Dora. Una taza de Dora para guiarnos del círculo. Vamos a comenzar dibujando. Yo voy a hacer un casimerito modado, arranjado, rosita, este... ...y es lo suficiente. Lo primero que vamos a hacer es hacer con esta crayola... ...un círculo... ...alrededor... ...de la taza. ¿Puedes hacer... ...la forma que tú quieras? Nada más... ...que yo hice un círculo. Porque los casimeritos tienen un círculo, obvio. Bueno, así es como te va a quedar. Vamos a hacer el cuerpecito. Es como un óvalo. Algo así. Vamos a hacer... ...los piecitos... ...las manitas. A mí me sale un ratito así... ...con un capito alegre. O sea... Se me voló el dibujo. Y ahora... ...con una pluma... ...vamos a trazar... ...los ojos... ...los ojitos. Un círculo... ...ay... ...que se ve... ...un círculo... ...un círculo... ...las... ...pestañitas... ...son tres pestañas. Algo así. Ahora vamos a hacer la boquita. Así. La lengua. Algo así te va a quedar. Vamos a hacer... ...los ojos. Los ojos es un óvalo... ...hasta arriba... ...una bolita. ...los ojos... ...las... ...las... ...así un poco medio... ...sí caña... ...pero ya verás. Vamos a colorear... ...la parte... ...hasta hasta arriba. ...hasta arriba. Si más puede... ...una pluma... ...puedes dibujar... ...con una crayola... ...o con un marcador... Bueno, ahora vamos a hacerle el pañal Es una... Es bien fácil el pañal Nada más es una raya Así Estos son los ojos Estos son los ojos Y este es el pañal Ahora vamos a hacer el pelo El pelo como va a ser Con naranja Vamos a hacer Un así Como un cadacol Y dos líneas Como sus pelos Algo así Vamos a hacer Sus mejillas Con rosita Las mejillas Van a hacer un lado Al otro De un lado al otro Así Perfectamente así te va a quedar Vamos a dibujarlo Cuando es un clarito Vamos a pintar la parte de abajo Donde pintamos con pluma O con marcador O con rayola Con lo que tú Hayas escogido de pintar Yo en mi caso Yo escogí Pintas con una pluma Algo así Yo me salí un poquito Como algo así Te va a quedar Ahora lo único que falta Es ponerle color rojo ¿A qué? A la lengua Aunque las lenguas son rositas Pero ellos Los tienen Rosa Rojo Yo escogí ese color Pero ustedes pueden Escoge el ¿Qué? El rosa Vamos a pintar Vamos a pintar la parte De la boca Con la pluma O con la crayola O con el Lumón ¿Ok? ¡Ay! ¡Qué tiendula! Bien Vamos a hacerle Su pulserita ¿Ok? Ahora ¿Qué vamos a hacer? Es hora de colorear 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 Y colorear 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 ¡Así es como les va a quedar! Vamos a hacerle un Osito de peluche navideño Vamos a agarrar Clarito Marrón Clarito Colorear Los ojos se los voy a poner con clarola, se los pongo con clarola porque la pluma, eso si que no se ve, y vamos a hacerle un gorrito navideño al usito navideño, con una bolita gris, amiguitos, bueno, que coquetura, bueno, como es navidad, se lo voy a pintar el pañal rojo, ustedes se lo pueden pintar del color que quieran, así les va a quedar, vamos a hacerle un gorrito navideño, no, 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 hay que hacerle una decoración, vamos a comenzar con este, vamos a hacerle líneas, así, una línea, hasta aquí, hasta esta línea, hasta ahí, ahí vas a hacer una estrella, es un tache, así, nada más este es un tache, y una línea, o sea, un tache, vamos a seguir con la cosita navideño, vamos a cerrar esta vez, nosotros vamos a cerrar lo rivalry, entonces, vamos a cerrar los los cebos, vamos a cerrar los pelitos navideño, ahora vamos a cerrar la suencia en la gente, vamos a cerrar la suencia queatory nos dábamos un poco a tiempo, ahora vamos a cerrar la suacia, existeriéndole como passages y la suencia en el blog y después ya kn1, quedaron lo their weениan las hojas algo así te va a quedar super lindo vamos a hacer ahora así líneas de varios colores sacamos una curva llena de todos los colores marrón que color nos falta? el verde el verde verde azul azul que color nos falta? ya tenemos azul clarito turquesa verde marrón azul amarillo morado y rosa y rosa que color nos falta? ya jela vamos a poner estos colores que nos faltan Tú puedes poner las líneas donde tú quieras, algo así te va a quedar, vas a poner una línea aquí, esto va a ser, la aquí con la estrella, esto es todo, así que vamos a ponerla en el trato, esto es todo lo que vamos a hacer y vamos a poner feliz navidad, con marcador, así, a mí me gustó mi dibujo, me encantó, espero que te haya gustado este video, no olvides dale like y suscríbete a este canal, bye! ¡Suscríbete al canal!